Los cuatro tipos de alfombras que tenemos en Marruecos. Tenemos los kilins, tenemos las alfombras de los Tuareg, los hombres azules, también tenemos las alfombras orientales que hicieron los árabes y al mismo tiempo tenemos las alfombras del medio atlas que es mezcla, seda y lana. O que dicen que hace también la competencia con las alfombras persas. Hay algunas alfombras aquí que contienen hasta 100.000 nudos por metro cuadrado. Y para eso pues Marruecos tiene algunas veces que importar la lana de Merino que viene de Nueva Zelanda o desde Australia también. Porque su lana es mucho más fina y las pequeñas, mujeres marroquís, las chicas marroquís, con ese tipo de lana pueden llegar a obtener hasta 100.000 nudos por metro cuadrado para poder competir con las alfombras persas. Bueno, les voy a dejar la palabra a mis compañeros. Buenos días a todos. Les voy a dar una demostración. ¿Están muy bien? Al mismo tiempo les van a invitar a tomar un té con menta, los que quieren con azúcar o sin azúcar. Pero también no piensan que están obligados a comprar en la cooperativa. Los que les interesa también pueden negociar los precios, hacer expedición a todos los países del mundo. Pero si no, uno pues mira, admira el trabajo. También aprende la diferencia que hay entre las alfombras árabes, los reveres, los cuadros, los tiguinos, etc. Y así dentro de unos 20 o 25 minutos, pues pasaremos a comer en el restaurante Manu. Bueno, bienvenidos en Marruecos, bienvenidos en FES. De fuera no puede imaginar que encontrar una casa así. Normalmente la medina de 60% de las habitaciones es la misma arquitectura, más pequeña o más grande. Antes esta casa debía con una gran familia de poligamía, familia rica. Tempo de frío, la familia vive en el segundo piso. Protección de frío. Tempo de calor, vivimos abajo más fresquito porque antes encontramos una cuarentena en el centro. Todas las casas antes que son abiertas. La casa data del círculo XIV, restaurada muchas y muchas veces. El año 1972, la casa transformada a una cooperativa. Cooperativa, tenemos mil 350 mujeres. Sin azúcar. Todas las casas. Cuando terminan, que llevan los niños a las mujeres para hacer la exposición. Azúcar. Normalmente la alfombra de FES, nuestra especialidad, la competencia persa. La última creación de las alfombras modernas, trabajan para mujeres calificadas. Mujeres que tienen mucha experiencia, trabajan al doble nodos. Doble nodos y puedes ver el diseño de la otra cara, que significa la alfombra usamos de dos caras. Muchas gracias.